Hola, hola, ¿qué tal mis tejer artistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de esta linda botita tejida en la técnica de crochet o de ganchillo. Está indicada para la talla de 0 a 3 meses y tan solo con unos 15 gramos de lana podrán obtener el par de estas lindas botitas. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer estas botitas para bebé voy a utilizar esta lana de la marca Silvia Clásica que es una lana que está indicada para un ganchillo de 5 milímetros, pero yo la voy a usar con un ganchillo de 4.5 como ven aquí, ¿sí? Para que el tejido me quede bastante ajustadito. Bien, no acartonado, pero sí bastante consistente, ¿sí? Bien, vamos a aclarar ahí la imagen y vamos a dejar así unos 5 o 7 centímetros, envolvemos en dos de nuestros dedos y ingresamos el crochet por aquí para sacar el primer puntito, ¿sí? Hacemos esto y luego vamos a tejer 3 cadenitas. Aquí 1, 2 y 3. Bien, tengo 3 cadenitas que serán mi primer punto alto y como necesito 12 puntos altos voy a tejer aquí 11 puntos altos más. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, si aún no sabes tejer a crochet te sugiero que veas nuestros vídeos del curso especial de crochet donde te enseñamos muy pausadamente cómo puedes empezar a tejer desde cómo poner el primer puntito, cómo tejer punto bajo, punto alto, medio punto alto, el falso punto alto, el punto deslizado, cómo hacer un círculo perfecto, allí tenemos todos los paso a paso en la técnica de crochet, ¿sí? Bien, vamos a contar, contamos con las cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, faltan dos más, 11 y 12 puntos altos. Bien, allí tenemos nuestros 12 puntos altos y vamos a jalar la cuerdita para cerrar muy bien y vamos a ir a este lugar de aquí, ¿sí? Miren, no a las 3 cadenitas, sino aquí a este puntito que se encuentra entre este punto y este punto, al puntito de aquí y vamos a cerrar ahí con un puntito deslizado, ¿sí? Ahí hemos cerrado, jalamos bien y luego con una aguja lanera vamos a atracar aquí esta lanita para que no se desbala. Para subir a la segunda carrera voy a hacer un falso punto alto, alargo el punto al tamaño de un punto alto y voy hacia atrás con el crochet, tomo la hebra de lana, ¿sí? Paso así y luego así y ya tengo mi falso punto alto y empiezo a tejer los aumentos aquí mismo, en este mismo agujerito donde nace mi punto, allí mismo ingreso y vuelvo a tejer otro punto alto más. Tengo dos en un solo lugar, ingreso aquí y también pondré dos, uno y dos, ¿sí? Y así voy a tejer en cada agujerito, en este, en el otro, en cada agujerito sin pasar ninguno, voy a tejer dos puntos altos en cada espacio, miren allí mismo, ¿para qué? Para que de 12 puntos altos que tengo voy a aumentar a 24, porque estoy poniendo dos por espacio, entonces voy a duplicar la cantidad de mis puntos, ¿sí? Continúo así poniendo dos puntos altos en cada espacio y termino acá tejiendo el último par, 23 y el último aquí mismo porque son dos en cada agujerito, 24, ¿sí? ¿Cómo voy a cerrar esta carrera? Yendo aquí, miren, entre este punto que es el falso punto alto que hice al inicio de la carrera y este punto de acá hay un agujerito, ingreso allí en ese agujerito y con un punto deslizado cierro la carrera, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a volver a subir. Como estoy trabajando en la talla de recién nacido a tres meses, es un zapatito bastante pequeñito. Si yo quisiera hacer de esta botita un tamaño más grande, simplemente sigo creciendo este círculo perfecto. Si no saben cómo tejer un círculo perfecto, pueden buscar en nuestro canal el video de cómo tejer un círculo perfecto a crochet. Y allí van a ir viendo cómo vamos haciendo los aumentos y su círculo va a crecer hasta que tengan, es todo este contorno mida lo que mide todo el contorno del piecito, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir aquí, subimos nuevamente para hacer nuestro falso punto alto, vamos hacia atrás, tomamos la hebra, pasamos por atrás y tejemos estos dos puntitos. Y ahora voy a poner un punto alto por cada agujero. Como este punto de aquí pertenece a este agujerito, voy inmediatamente al segundo agujerito. Tejo allí un punto alto y en el otro un punto alto y así voy a tejer un punto alto en cada agujerito, ¿sí? No voy a ajustar demasiado el hilo porque queremos que nuestro tejido sea consistente, pero como les dije que no sea acartonado, por eso es que estoy usando una aguja un poquito más pequeña, medio número más pequeña que la que debería usar para poder tejer sueltito y que me quede muy bien el tejido suave, pero consistente, ¿sí? Entonces voy a continuar así y lo que quiero que vean es lo siguiente. Miren, como ya no hago aumentos, esto se comienza a hacer como un pocito y eso es lo que queremos, ¿sí? Entonces vamos a continuar así tejiendo toda la carrera, un punto, un punto en cada espacio de punto hasta llegar aquí, ¿sí? Vamos a continuar. Bien, llegué aquí entonces, voy a ir aquí entre este punto y este, entro allí, tomo la hebrita y cierro la carrera, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo mismo, voy a subir al alto de un punto alto, voy hacia atrás, tomo la hebrita del crochet, de la lana, perdón, paso así estos dos puntitos y ya tengo mi falso punto alto, ¿sí? Y continúo tejiendo. Si yo le pico aquí, cuando dé toda la vuelta, ya no voy a picar aquí, que es lo que yo hice hace un momento. Si yo pico en este huequito, cuando yo dé toda la vuelta, después voy a picar aquí muy pegadito, ¿sí? Así que pueden hacerlo de las dos formas, miren, yo lo hice antes así, no piqué en este huequito de acá, porque consideré que este punto va aquí, pero cuando di toda la vuelta, piqué muy pegadito al otro. Entonces, aquí lo voy a hacer diferente para que ustedes vean de las dos formas cómo se puede hacer, ¿sí? Cuando yo pico en este huequito que está muy cerca a este punto que podría pertenecer aquí, así, a la hora que yo regrese por aquí, voy a picar aquí el último y aquí ya no, porque si no se me aumentaría un punto. Ahora voy a continuar y al llegar aquí les voy a mostrar. Bien, miren, ya di toda la vuelta y lo que les decía. Este es mi punto 23, aquí tejería mi punto 24 y este punto que lo tejí anteriormente ya no lo voy a tejer, porque si yo estiro mi tejido veo este punto pertenece a este de acá, este pertenece a este de acá, solo quedaría este espacio libre, ¿sí? Bien, espero no confundirlas, les estoy mostrando las dos formas de hacerlo para que no se les aumente el punto. Lo importante es que ustedes aprendan a reconocer qué punto pertenece al de la carrera anterior para que así no se les aumente el punto, ¿sí? Entonces, miren, yo puedo tomar mi tejido así, simplemente lo pongo derecho y veo este punto corresponde con este, este con este, este con este. Lo que quiere decir que si este va con este, aquí falta solo un punto, ya no pondría en este agujerito, ¿sí? Eso es algo importante. Entonces, aquí pongo el punto número 24 y termino yendo aquí entre los dos puntos con un puntito deslizado, ¿sí? Y se va formando este cuenquito. Voy a tejer una carrera más, dando el largo, nuevamente voy hacia atrás, tomo la hebrita, paso por atrás y vuelvo a pasar estos dos puntitos. Y continúo, pongo mi punto aquí y aquí cuando regrese, este será el último lugar, aquí ya no, ¿sí? Entonces, tomemos eso en cuenta para que no se les aumente los puntos. Y seguimos poniendo un punto alto en cada espacio de punto, solo un punto alto por cada espacio de punto, ¿sí? Entonces, vamos a continuar así hasta terminar toda esta carrera. Bien, aquí voy a cerrar entonces la carrera yendo como siempre en el medio de estos dos puntitos. Tomo la hebra y cierro con un punto deslizado. Ahora quiero que noten algo, cuando hacemos el falso punto alto, miren, que la unión de la carrera casi no se nota. ¿Se dan cuenta? Porque el falso punto alto que es este se parece mucho al punto alto y no es como cuando hacemos cadenitas que la cadenita se ve muy diferente a los puntos que tiene a los lados. Entonces, por eso es bueno que aprendamos a hacer este falso punto alto. Bien, una vez que ya tenemos esta cantidad de carreras, yo les voy a dar las medidas con centímetros para que, si ustedes están trabajando en otro grosor de lana, no se compliquen. Bien, miren, vamos a medir entonces. Desde aquí al inicio tiene 6 centímetros y medio, casi 7, ¿sí? Miren, 6 y medio. Y de ancho tiene 16 centímetros, porque aquí está el doble, ¿sí? Entonces, si hay de acá a acá hay 8, por todo el contorno hay 16. Bien, esa es la talla de 0 a 3 meses. Lo que vamos a hacer ahora es nuevamente, vamos a hacer un falso punto alto yendo así y para atrás, ¿sí? Tejemos nuestro falso punto alto y vamos a tejer desde aquí todo esto hasta llegar aquí. Si tenemos 24 puntos, vamos a tejer solo 12 puntos, ¿sí? Entonces, acá tenemos 1, vamos con el siguiente, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así vamos a llegar a 12. Bien, he tejido, miren, 12, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y como esto está así, miren, en la mitad voy a tejer 2 puntitos más, ¿sí? Uno aquí y otro más aquí, porque siempre es un poquitín más de la mitad de los puntos, ¿bien? Entonces, ahí. Ahora, conforme vaya creciendo el zapatito se van a dar cuenta. Entonces, una vez que estoy aquí, voy a dar la vuelta a mi tejido, ¿sí? Voy a subir con un falso punto alto. Y voy a tejer aquí no, sino aquí. Así los 14 puntos altos, ¿sí? Hasta llegar al otro extremo. Aquí lo voy a hacer rapidito, porque ustedes ya saben cómo tejemos el punto alto. Quiero hacerles la invitación aprovechando este tiempito de que nos visiten a través de nuestra página de Facebook, también del grupo que tenemos en Facebook, también con el mismo nombre de Vivir Tejiendo, y de nuestra cuenta de Instagram. Y si quieren conocer un poquito más de mí, o despejar alguna duda de algún tejidito, también pueden contactarme a través de mi cuenta personal Gloria Amo Tejer, ¿sí? En cualquiera de las dos cuentas de Instagram, podemos conversar un poquito, y ponernos al tanto de los secretitos que ustedes también comparten conmigo, ¿bien? Vamos a ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, y me falta un puntito más. Que está por aquí, pero es el puntito ciego, le digo yo, porque nunca se ve. Y no hay que perderlo de vista, porque es lo que hace que el tejido quede perfecto, si no vamos a ir perdiendo un punto cada vez. Entonces, es un poquito dificultoso de encontrar, pero si le damos un poquito de vuelta al tejido, a ver, déjenme les cuento, miren, si lo volteamos así un poquito, allí vamos a encontrar el huequito. Por aquí está, aquí está. Y lo encontramos, y tejemos, a ver, se desbarató, vamos a hacerlo en nuevo. Aquí está, lo que pasa es que no quiero agarrar solo una hebrita, sino con la otra hebrita, porque si no, se nos va a desbaratar. Entonces, vamos a hacer aquí así, y ya está, que todo tiene solución. Este pasa por aquí, y este pasa por aquí, y ya está. Tenemos nuestros 14 puntitos. Entonces, ahora vamos a continuar de ida y de regreso, hasta tener el largo del piecito. Bien, miren, he continuado tejiendo tejido así de estas carreras, sin terminar, 1, 2, 3 y 4 carreras. Y mi zapatito tiene hasta aquí 11 centímetros, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a regresar aquí. No vamos a aclarar bien la imagen, ponemos esto así. Ahí se ve muy bien. Y vamos a unir, miren cómo estoy así, vamos a pasar aquí, a esta parte de acá. Este es un punto y este es el otro en el centro, vamos a entrar y vamos a tejer allí un puntito deslizado, ¿sí? Bien, subimos con nuestro falso punto alto. Ahí está. Y aquí vamos a poner un punto más. Ahí está. Dos puntos vendrían siendo en esta carrera. En esta carrera de aquí también ponemos dos puntos. Uno. Y dos. En esta siguiente carrera también ponemos dos puntos altos. Uno. Y dos. Y así aquí también ponemos dos puntos altos. Por cada carrera estamos poniendo dos puntos altos, ¿sí? Así tiene que verse, miren, así. Ahora vamos a ir aquí, en esta parte de acá, y acá vamos a poner un punto alto por cada espacio, por cada puntito. Entonces aquí voy a poner un punto alto. Y aquí también un punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar al otro lado donde tengo que poner otra vez dos puntos altos por cada espacio de carrera. Miren, así voy dando la vuelta. Este zapatito es muy sencillito de tejer. Si lo dejamos corto puede ser un zapatito, si lo hacemos más alto puede ser un botín, y si lo hacemos más, más que alto de un botín, pues se convertiría en una bota, ¿no? Ven, vamos a llegar así por esta parte de acá. Les cuento algo, este ganchillo tan bonito que ustedes ven que tengo aquí, es muy lindo, pero la verdad no es muy útil. Seguramente ustedes lo han visto por internet, por esas tiendas online que nos venden cosas tan lindas para tejer. Yo lo compré allí y la verdad no me salió muy bueno. De los ocho que me vinieron, solo uno teje bien. Y el resto como que no ha venido tan derecha la parte del ganchillo con esto. Y si yo lo pongo así queda medio de lado y me dificulta bastante para tejer. Así que no les recomiendo que compren este modelito. Yo estoy tratando de usarlo porque la verdad son lindos y corren bastante fácilmente. Pero el manguito no está bien puesto y eso dificulta, da un poquito de dolor aquí en la mano. Bien, llegamos allí, miren, y así como hace un momento vamos a poner dos puntos altos por cada espacio de carrera. ¿Vieron que está fácil? Nada complicado. Por estos huecos que nos van quedando aquí, vamos a pasar la cinta que va a ser el lacito luego de nuestra bota. Y listo. Ahí está. Vamos completando. Aquí ponemos el último par de puntitos altos. Pasamos acá, miren, y nuevamente al centro entre estos dos puntitos y allí cerramos. Ahora miren cómo va tomando forma nuestro zapatito. Ahora lo van a ver ya más formadito luego. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Seguir tejiendo estas carreras hacia alrededor. Vamos haciendo nuestro falso punto alto. Al final vamos a coser con la aguja lanera esta parte. Aquí hacemos nuestro falso punto alto. Siempre para subir. Pero si ustedes están trabajando con cadenitas, hacen cadenitas. Ya saben, si yo le pico aquí, ya no le pico al otro lado pegadito al punto. Bien, vamos a ir así tejiendo la cantidad de carreras que necesitamos para que esto tenga el alto que queremos. Bien, como pueden observar, entonces continúe tejiendo y he tejido 1, 2, 3, 4 y 5 carreras. Si ustedes lo quieren hacer más alto, pues simplemente tejen una o dos carreras más dependiendo del gusto de la altura. Vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y luego una cadenita y vamos a cortar esta hebra. Aquí, sí, ajustamos y luego vamos a perder con una agujita lanera esta lana por dentro. Y vamos a poner nuestro zapatito por el lado del revés para poder asegurar el inicio, como les dije. Y también con unas puntadas cerrar esta parte. Bien, miren, aquí vamos a dar unas puntadas cadenita con cadenita. Vamos a pasar así, bueno, yo entro entre la hebra que hice el nudo para asegurar allí, así. Y tomamos cadenita con cadenita en una costura plana. Acá vamos a volver a pasar así, para asegurar allí. Y luego vamos a perder la hebra dentro del tejido. Y cortamos el excedente, cortamos aquí. Y listo, ya está terminado nuestro zapatito hasta aquí. Ahora, si ustedes desean, pueden poner lo que yo voy a hacer ahora que se me ocurrió mientras yo estaba tejiendo. tejiendo, es ponerle una carrerita de una lana peluche que tengo por aquí, les voy a mostrar. Miren, yo tengo estos dos colores y la verdad estoy indecisa, no sé cuál quedará más bonito. A ver, ustedes díganme en los comentarios cuál les gusta que yo les ponga, ¿sí? Pero ahí ustedes me dicen qué les pareció la combinación. Entonces yo voy a quitar esto de color crema y voy a poner esto. Y voy a hacer algo sencillito. Nada complicado. Voy a ir aquí, a esta parte donde tengo la unión, ¿sí? Voy a ingresar en este agujerito, voy a dejar así un poquito larga la cuerdita para luego ocultarla. Paso por aquí y como esta lana es bastante gruesa, yo no voy a poner en cada punto, sino voy a dejar un punto libre y en el otro voy a poner, ¿sí? Porque solo voy a hacer así, puntos bajos. Dejo este libre y voy al siguiente espacio. Y tejo un punto bajo. Dejo este punto libre y voy al siguiente espacio. Y ahí voy aprovechando de esconder mi hebrita que está quedando, ¿sí? Dejo este punto libre e ingreso en el otro. Y solamente pongo así. Este libre, ingreso en el otro. Aquí. ¿Vieron? Solamente eso estoy pasando nada más la lana con punto bajo. Y lo estoy tratando de hacer sueltito para que no quede el zapatito ajustado, ¿sí? Como les digo, esto es opcional. Miren, un agujero libre y en el otro pongo el flequito. Uno libre y en el otro tejo. Uno libre y en el otro tejo. Así nada más, pero miren cómo va quedando. Como un filito especial, ¿sí? Bien, vamos a continuar así. Hasta llegar al otro lado. Y como les digo, lo vamos a hacer libre. Vamos sintiendo que no quede ajustadito. Ya estamos llegando a este libre y aquí. ¿Sí? Tejemos una cadenita más y cortamos. Como siempre, yo les recomiendo cortar larguita la lanita o el material con el que están trabajando porque luego nos facilita para poder ocultarlo, ¿sí? Entonces ajustamos aquí. Vamos a esconder nuestras hebras, a pasar la cintita por aquí y vemos el final. Y listo, miren. Así de bello quedó nuestro zapatito con su cintita. Está súper hermoso, muy abrigadito y muy facilito de realizar. Así se ve por este lado y así por el lado donde le pusimos un monito, ¿sí? Que también en vez de una cinta pueden ser unas cadenitas en la misma lana. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer esta botita y que compartas con nosotros las fotos de cada uno de tus tejidos a través de nuestra cuenta de Instagram, de nuestro grupo de Facebook, para poder compartirla con todos los demás y puedas ser aplaudida por el arte que hay en tus manos. Será hasta una próxima oportunidad, queridas tejiertistas. Dios las bendiga a todas. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.